Listo, voy a volver a grabar. Es que ustedes no me avisaron y a mí se me olvidó. Repito, aquí les hace falta... Espera, espera, espera que voy a repetir rápido. Aquí les hace falta... Aquí tienen la hipotenusa y tienen el ángulo de alfa. Allá en beta, como el paso número uno, a 90 grados, les restan el ángulo de alfa que sería 31 grados. Entonces eso da 58 grados. Ustedes eligieron hallar el cateto opuesto. También hubieran podido elegir hallar el cateto adyacente. Si hubieran elegido hallar el cateto adyacente, tenían que haber utilizado coseno. Ustedes eligieron cateto opuesto, entonces por eso utilizamos seno. ¿Entendido? ¿Por qué no se puede hacer... ¿Quién me dice por qué no se puede hacer tangente? ¿Por qué tangente no tendríamos ni el cateto opuesto ni el cateto adyacente? En este ejercicio solo se podría hacer con seno o coseno porque los únicos que relacionan la hipotenusa serían senos o senos. Entonces aquí elegimos hallar el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Seno de 32 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que sería seno de 32 grados es igual. A CO, por favor, apagan silencio en el que tiene el perrito. CO es igual a seno de 32 grados es igual. A cateto opuesto sobre 27. Acá el 27 no pasa a dividir, sino pasa a multiplicar. ¿Por qué razón lo hago así? El 27 puede multiplicar. Porque CO está arriba. CO está arriba. Entonces el 27 pasaría a multiplicar. Paso a multiplicar seno de 32 por 27 y eso me da 14,30. Como me falta un cateto, me falta un cateto, entonces ¿qué hago? En este caso, como me falta un cateto, me halló el otro cateto utilizando Pitágoras. 27 centímetros, 27 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos el otro cateto que yo hallé. Le saco raíz, hago la resta. Primero hago el cuadrado, le saco, hago la resta, y luego eso me da 22,90. Y eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, me la realiza comenzando la clase. Igual yo voy a hacer más ejercicios de esto en la próxima clase, porque este tema es más complicado que el tema anterior. Profe. Dime. Sí, digamos, si uno se quiere saltar el tercer paso, ¿por qué lo puede hacer como el paso se puede hacer? Sí, se puede hacer, tú lo puedes hacer. Listo, profe, gracias. Eso no hay, o sea, ustedes pueden hacer los dos con razones trigonométricas, o pueden hacer una razón trigonométrica y Pitágoras, como ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? Entonces nos vemos, muchachos. Repito, porfa, recomendaciones. Los que les faltan enviarme las fotos, me las envían, por favor. Los que faltan llevar los trabajos donde Sebastián los envían. Y otra recomendación que da el colegio, por favor, por favor, ponerse al día con pensiones. Dado el caso de que no entiendan algún paso, o que quieran corroborar que lo hicieron bien, me preguntan por interno. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Esta actividad ya está para entregar de hoy en ocho días. Hoy tienen que entregar la actividad pasada. Entonces, porfa, me la entregan. Y dado el caso de que no entiendan o algo, porque yo sé que eso es un poco más enredado, porque toca saber cuándo multiplicar o cuándo dividir, me lo preguntan por interno. Igual, yo voy a explicar, volver a explicar para hacer el otro taller similar, la próxima clase. ¿Listo? Que tengan un buen día. Cualquier cosa me preguntan, que estén muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. 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 Chao.